Hola buenas, que maravilla de programa en una fresadora de control numérico Aquí tenemos en la camarita las posiciones de arriba, viendo la máquina cerrada Dentro, encima de la camarita podemos quitar y poner lo que sería toda la maquinaria Arriba del todo, debajo de las tres rayas podemos quitar las coordenadas En fin, entonces vamos a abrir, vamos en la parte de las tres rayas Y en la carpeta de abrir, vamos a abrir, por ejemplo, este, el programa, bueno, el 1 Vamos a abrir el 1 y se nos va a poner a la izquierda, perdón, a la derecha Aquí tenemos el código G, ¿vale? Las primeras son preparatorias, ¿eh? Las primeras, cogera herramienta, le decimos que velocidades, en fin Y ahora ya nos estamos moviendo Pues ahora pone, la siguiente es la N060, un número, y es un G0, que es un movimiento en vacío Y un Z2, o sea, que va a bajar, acercarse 2 milímetros a la base Después hay un movimiento ya de trabajo a Z-3, es decir, va a entrar 3 milímetros aquí adentro Ahí estamos Siguiente va a volver al Z2, va a subir 2 milímetros Siguiente va a ir a X, 180, se va a mover hacia X, 180 milímetros ¿Vale? Entonces está muy bien ese programa para comprender lo que van haciendo Z-3 va a bajar 3 milímetros, ¿veis? A través de sube, es este milímetro Ahí, arriba, va a hacer otro movimiento, ahí 180 Si le doy a este botón de arriba, el segundo, de la derecha Le voy a dar y lo va a hacer toda la vez Va a ir bajando, en vez de uno en uno, es para ver el resultado final Pero realmente de uno en uno podemos ir viendo qué es lo que va a hacer Está ladrado, y ahora va a hacer un fresador Básicamente genera unas letras, pero bueno, es un fresador muy sencillo Y muy corto para que lo veamos Pues bien, imaginaros que yo estoy muy perdido Y lógicamente, pues no entiendo muy bien los lenguajes No puedo estudiar las tablas, coger unas tablas y tener a mano Que está muy bien, e ir mirando y tomando apuntes Pero también, si os fijáis, voy a salir de aquí Qué difícil es el dedito el móvil, esas cosas, ¿eh? Cojo todo y lo voy a copiar Abajo a la derecha Tenemos un as, pues el de copiar Le voy a copiar, copiar Y ahora lo que voy a hacer es Salirme del programa este Le voy a Pegar el código Y ahora me va a explicar Todo lo que pone ese programa Que era un programa sencillo, ¿verdad? Y dice que realiza varias operaciones Con dos herramientas diferentes Una que es la broca, que hemos visto Y luego la otra, el fresado, ¿ves? Y aquí inicia Primero ha puesto un G21 Que dice que vamos a trabajar en milímetros G54 Hace el óxido de trabajo principal Que va a trabajar en modo de avances por minuto Revoluciones por minuto Que va a cancelar compensaciones de radio y de herramienta Que el procesionamiento Donde vamos a trabajar es absoluto Y que sí, absoluto para mover Y empieza, pues, eso es Dice que carga la herramienta 1, el T1 Después configura velocidad del husillo Que es la S, es la velocidad A 2.800 revoluciones por minuto Después aplica una compensación De longitud de herramienta La herramienta realiza trayectorias Y aquí pone, pues, ¿qué trayectorias? Del 20 al 20, al 180, a 20 A esos puntos de coordenación Pues nada Tenemos un juego muy interesante El programa deja variar Vamos a cualquier línea Y con el tecladito podemos variarla En vez de profundizar Para empezar a jugar Pues 3 milímetros Profundizamos 15 o 20 Lo que nos dé la gana ¿Vale? Y con esto me despido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!